¡Ahhh! Yo venía sin tropezar, pero me enredé con tu lengua Y cuando me quise correr, vos me atrapaste entre tus piernas El momento de despegar, puede generar turbulencia Nos soltamos el cinturón Llévame más lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor, y que vuelve todo hasta el rostro No dejemos huella y tal vez, se haga más vivenido el camino Y todo este viaje será, para llegar al destino Dame pecado, tierra, dame agua, espanto y llanto Dame puñales a cambio de sudor entre los dos Dame recuerdos, humo, dame cielo, tiempo y viento Dame el río de cuerpos Llévame más lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor, y que vuelve todo hasta el rostro No dejemos huella y tal vez, se haga más liviano el camino Que todo este viaje será, para no llegar al destino No dejemos huella y tal vez, se haga más brillo No dejemos huella y tal vez, se haga más vivenido el camino No dejemos huella y tal vez, se haga más vivenido el camino Vamos a hacernos el favor y que vuelve todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez se haya más dignado el camino Que todo este viaje será para no llegar al destino No dejemos huella y tal vez se haya más dignado el camino